Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Bueno, pues nada, estoy aquí de nuevo. Este es mi segundo vídeo. Me llamo Mila, soy de creamostubelleza.com, maquilladora y profesional de la estética. Hoy estoy aquí para enseñarte, ayudarte, sobre todo a descubrir tu verdadera belleza a través de distintas herramientas que te iré enseñando desde aquí, desde este canal de YouTube. Me encantaría que te suscribieras y des un me gusta, comparte con tus amigas y de esta forma pues me ayudarás a que más gente me siga. Bueno, pues hoy quiero hablarte de las plantas aromáticas, en especial de la aloe vera. La aloe vera es increíble, es una planta que para mí es maravillosa. Yo la llamo la planta milagrosa por las propiedades de beneficios que tiene. A nivel físico es una planta que tiene, que es antiinflamatoria, es muy digestiva, estimula el sistema inmunológico y sobre todo para mí, para la piel, me encanta porque yo trabajo mucho con ella en cosmética natural. Tiene unas propiedades regenerativas increíbles, es súper, súper hidratante, muy, muy calmante para pieles sensibles, enrojecidas. Es cicatrizante, es una, vamos, para tratamiento, para rejuvenecer increíble. Y sobre todo tiene, es increíble, o sea, las propiedades que tiene, su contenido es de muchas vitaminas, sobre todo las vitaminas del grupo B, vitamina C, vitamina A, la vitamina A, la vitamina E, un antioxidante, y la vitamina E que es un antioxidante. Minerales, proteínas y aminoácidos. Bueno, pues, una vez que ya os he dicho más o menos las propiedades que tiene, yo os quiero contar un poco cómo realizo lo que hago con la aloe vera. El aloe vera, primero, si es planta, a mí me encanta la planta, yo lo que hago es coger, sacar el gel del aloe vera, triturarlo en un, con la batidora, y una vez triturado, si queréis conservarlo, pues lo hacéis, esto es un cubito de aloe vera congelado, y un ti de belleza increíble para las ojeras y las bolsas, que desinflama, hidrata y regenera, bueno, para los ojos es increíble, solamente la parte de la ojera y de la bolsa. Poner el cubito de aloe vera, justo unos minutos, en las bolsas. Esto desinflama, hidrata, regenera, y te deja, vamos, te deja los ojos increíbles. En el párpado superior no se pone, solamente en la parte inferior del ojo. Increíble, es un ti de belleza alucinante. Bueno, espero que os haya gustado este ti de belleza, y bueno, seguiré poniendo más, sobre todo de plantas aromáticas, porque me encantan las plantas, hay muchísimas, con unas propiedades increíbles, y seguiré poniendo más ti desde os. Si te gusta, por favor, da me gusta, y pon un comentario, y así sabré si, qué es lo que piensas sobre este ti de belleza, ¿vale? Bueno, pues hasta la próxima, un besito, y hasta luego.